Fueron en total 57 personas que participaron de este proceso de preselección del personal para el canal comunitario TV San Jorge. El grupo que asistió estuvo marcado por varias cualidades y diversas aptitudes en la formación profesional y personal. Los seleccionadores, Sandro Angulo, Rómulo Angarita y Lina Pérez, resaltaron al final de la jornada positivas valoraciones de cada uno de los participantes del casting, haciendo ver que se trató de un laboratorio donde todos ganaron. La cámara, si no lo hicieron, el tema de la cámara, el registro, muchas cosas. Y tratamos también de hacer una cosa no homogénea, o sea, no todos van a ser presentadores, no todos tienen habilidades de presentación. Hay que estar reportero, está quien tiene la habilidad en la locución, está quien... Entonces, yo creo que quedamos muy contentos con esta lista de 10 personas, hay dos suplentes que siguen en la lista. Entonces, antes de ser presentadores, tienen que ser redactores, tienen que ser reporteros. Y eso se fortalece con leyendo, también siendo críticos frente a la televisión, y eso no se puede deshidratar. Nosotros entregamos una serie de observaciones a los que fueron elegidos. Y la idea es que desde el canal comunitario se vaya fortaleciendo. Al final, quedaron preseleccionados 10 perfiles que dado por las observaciones de los seleccionadores, tienen la primera opción de hacer parte muy pronto del staff de integrantes del canal comunitario. ¡Gracias!